Señoras y señores, a nombre de la productora Rolly Music de Filder Guerrero y todos los integrantes de Filderes, estamos listos para presentar el más espectacular tributo a la cumbia peruana desde el Perú para el mundo entero, aquí se inicia tributo a la cumbia peruana y con ustedes queda... ¡Los Filderes! 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 ¡Gracias! 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 En el campo, con mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. En el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. En la inmensa soledad vivimos un puro amor, bajo los rayos del sol cantamos esta canción. En la inmensa soledad vivimos un puro amor, bajo los rayos del sol cantamos esta canción. ¡Gracias! 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 En el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. Y su pierna mirada en el campo junto a mi dulce amara Con mis sueños y su pierna mirada en la inmensa soledad Vivimos un puro amor bajo los rayos del sol Cantamos esta canción en la inmensa soledad Vivimos un puro amor bajo los rayos del sol Cantamos esta canción ¡Así es increíble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bárbaro! El mundo entero está rumbeando con los Filderes Filder, la verdad que te felicito a ti y a todos los chicos Que están guardando la distancia respectiva, la bioseguridad Porque estamos en una pandemia mundial Pero la música no puede detenerse Es por ello que Filder Guerrero quiere hacer ese tributo A la cumbia peruana Para ponerla en un lugar preponderante Y que en el mundo entero puedan disfrutar La rumba se encuentra así Con cumbia peruana Quiero enviar un saludo muy especial en Estados Unidos Para nuestros amigos Pedro Rodríguez, Percy Grande Un abrazo para ti mi hermano Gracias por siempre estar apoyando la cumbia peruana En Argentina, en Italia, en Estados Unidos En Alemania y por supuesto en todos los países Donde en este momento estamos ya compartiendo con ustedes Su secuencia tan especial Una secuencia que le dice la cumbia peruana Aquí estamos y con los Filderes ¡Adiós! 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 Por querer, por amarte, por desearte Por querer, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Eso, ay, 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 ay Por tu culpa, me llamas a serrín ¿Por qué, Finder? Porque soy lo último que vota de la cantera Eso Yo no, por quererte Por amarte, por desearte Yo no, por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, querida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Música La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura llena de paz Es dulzura llena de amor Tus cielos, un monte lindo Llenos de felicidad Tus cielos, un monte lindo Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Las terrenitas de mis amores Que no den felicidad Ay, felicidad, felicidad Que no den felicidad Música 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 La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura llena de amor Es dulzura llena de amor Tus cielos, un monte lindo Llenos de felicidad Tus cielos, un monte lindo Llenos de felicidad 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 Bongo Llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Llenos de felicidad Llen, 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 llen Llen a vacilar Llenos de felicidad Ae, ae, ae Goza con panchero Llenos de felicidad Ay, felicidad, felicidad Bongo Llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Llenos de felicidad Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Dice, te quiero Te quiero, te quiero Mi amor Dice, te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice, te quiero Te quiero, mi amor Dice, te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Dice, te quiero Te quiero, mi amor Dice, te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice, te quiero Te quiero, mi amor Dice, te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice, te quiero Te quiero, mi amor Dice, te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice, te quiero Estamos gozando, gozando en los diversos hogares en todo el Perú y también en el mundo entero. Un saludo muy especial para nuestros amigos en Chiclayo, en Tarapoto, en Huánuco y en todo el Perú y por supuesto en los diversos distritos de Lima, donde están gozando, están disfrutando con este tributo a la cumbia peruana. Filder Guerrero, están enviando muchos saludos, felicitaciones por todo este trabajo que está realizando la cumbia peruana, ponerla en un lugar preponderante para que el mundo entero la pueda disfrutar, para que el mundo entero pueda sentir la cumbia, la verdadera cumbia peruana, interpretada magistralmente por la guitarra y la voz espectacular de Filder Guerrero y por supuesto toda esta constelación de músicos profesionales que han recorrido también su arte por diversos grupos musicales en el mundo y también en todo el país. Gracias, gracias muchachos, gracias por todo lo que están poniendo de su parte y a ustedes también, gracias, donde estén, agarren su pareja, pónganse a bailar porque aquí en el escenario están los Filderes para seguir con este tributo a la cumbia peruana. Recuerda aquella noche, cuando estuve contigo, me quince en tu camino, así que es el destino. Recuerda que lindas muchachitas, que la gana tan bonita, se dice ya tu nombre, se dice el fuego en tu ciudad. Recuerdo aquella noche, cuando estuve contigo Me crucé en tu camino, así que se despido Qué linda muchachita, te querés tan bonita Me dice ya tu nombre, me dice el juego el tuchillo Qué linda caminera, con su pañuelo blanco A tiempo de paseo, nos vamos para el campo Qué linda caminera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos para el campo Qué linda caminera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos para el campo Qué linda caminera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos para el campo Para Percy Grande de Nueva York Pedro Rodríguez en Miami Recuerdo aquella noche Cuando estuve contigo Me escuché en tu camino Así que es el destino Qué linda muchachita De cara tan bonita Me diste ya tu nombre Me diste luego el tucho Qué linda caminera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda caminera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda caminera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda caminera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo ¡Gracias! 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 Hoy te he visto Con tus libros caminando Con tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Y al saber que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala 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 No seas tan coqueta Colegiala Vendime que sí Colegiala, colegiala 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 linda Colegiala 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 No seas tan coqueta Colegiala Vendime que sí Colegiala 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 ¡Gracias! Hoy te he visto con tus libros caminando Con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes y al saber que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí ¡Suscríbete! 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 Deja entender mi corazón, presumida, no, no, no tendrás tiempo Y en el tiempo es presumida, presumida Y estoy pensando en mí, te dice así cuando la vi Me dice el que te quiere, iré a verme una vez Y olvida ya lo pasado, ya no quiero suprimar Lo nuestro se ha terminado, por ser chica presumida Y olvida ya lo pasado, ya no quiero suprimar Lo nuestro se ha terminado, por ser chica presumida Presumida, no, no, no tendrán perdón La leña tendrá en mi corazón Presumida, no, no, no tendrán perdón Desde el tiempo es presumida, presumida Presumida, no, no, no tendrán perdón La leña tendrá en mi corazón Presumida, no, no, no tendrán perdón Desde el tiempo es presumida, presumida Para ti Tan limeñas, tan lindas que hay Que ya no sé a quién mirar Tantas poquitas para besar Que ya no sé a quién amar Las limeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Las limeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Que alguien plantó en una or Iran Que alguien plantó en un jardín de amor Que alguien plantó en un jardín de amor Tantas limeñas sean lindas que hay, que ya no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar, que ya no sé a quién amar Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Saza! ¡Qué bueno que está esto! ¡Ah! ¡Qué bueno que está! En el Perú entero y en el mundo también están gozando Filder con la cumbia peruana La verdad que nos sentimos sumamente complacidos De poder ser parte de todo este gran espectáculo Que se está brindando para todo el mundo Nos están enviando también muchos saludos Están haciendo peticiones Y yo sé que tú vas a complacer a todos los amigos Señoras y señores Aquí están nuevamente con ustedes En el escenario de los grandes espectáculos ¡Los Filderes! Así es mi verso Y mi canción Para mi madre Por ti se fue Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Y si es si sentimos alegría Y ahora si sentimos una pena Quisiera volver al pasado aquel Que fue ese cuerpo de niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantarle esta canción Duérmete mi corazón Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Y así sentimos alegría Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel Que dijo que se fue, que dijo de niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantarle esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete pedaño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi corazón Duérmete pedazo de mi corazón Para ti, madrón, duérmete mi sol Para ti, madrón, duérmete mi sol Chango, nuestra madre, santa y divina Chango, nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel Que dijo que se fue, tiempo de niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantarle esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete mi niño, duérmete mi sol Pico del amor Soy un cantor de grón de la madrugada Soy un cantor de grón de la madrugada ¡Felícula! Música Soy un cantor negro de la madrugada Soy un cantor negro de la madrugada Música Música Soy un cantor negro de la madrugada Soy un cantor negro de la madrugada Música Música Una noche me caraneaba en la casa de Don José Una noche me caraneaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José y Carmena En la casa de Don José Se bailaba el disco, que rico, rico la huaracha En la casa de Don José Y ahora con los filtres están tocando En la casa de Don José Música 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 Una noche me caraneaba en la casa de Don José Una noche me caraneaba en la casa de Don José Don José Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, mira, mira, compa En la casa de Don José En casa de Don José y Carmena En la casa de Don José Ay mira, mira compa, en la casa de don José En casa de don José Martena, en la casa de don José Bailaba rica, rica la guarancha, en la casa de don José Bailaba rica, rica la guarancha, en la casa de don José Y ahora sí nos vamos, vamos con la cumbia, en la casa de don José ¡Espectacular! ¡Espectacular! Todo este ambiente sabroso con la cumbia peruana Lo ponen los fílderes para todos ustedes Gracias a nuestro gran amigo Coco Giles de Telerumba en Huánuco Por todo el apoyo incondicional que le brindó a los fílderes en una entrevista sensacional Gracias también a los amigos de A y C Que hacen de este video para ustedes Esta grabación sea espectacular también Y la puedan disfrutar así como lo están haciendo ya en casita Filder Guerrero y todos sus chicos están listos para continuar Están listos para seguirle diciendo a ustedes Aquí está la cumbia peruana Aquí está este tributo a la cumbia peruana Y con los fílderes ¡Vamos a la cumbia peruana! ¡Vamos a la cumbia peruana! ¿Por qué me miras tanto? ¿Me causas tu sonrisa? ¿Por qué me miras tanto? ¿No pa' que la mirada está desilusionado? Quizás enamorada ¿Qué cosa es lo que quieres? Si yo no banco nada Me gustan las mujeres Entonces chichas del buen vino Me gusta mi tabanco Y no creen las mujeres Con esa miradita Me toco el viento loco Quise toda mi visión No te deje poco a poco Con esa miradita Me toco el viento loco Quise toda mi visión No te deje poco a poco Con esa miradita Mi vida es tan ternura Mi noche de amores Con esa miradita Con bandera Con bandera Con bandera Con bandera Con bandera Con bandera Mi vida es tan ternura Mi noche de amores Con bandera Con bandera Con bandera Mi vida es tan ternura Mi vida es tan ternura Mi vida es tan ternura ¡Gracias! ¿Por qué me miras tanto? ¿Qué causa tu sonrisa? ¿Por qué me miras tanto? No pa' que la mirada es tan desilusionada Quizás enamorada ¿Qué cosa es lo que quieres? Si yo no valgo nada Me gustan los placeres, me gustan mis tabacos Soy lucha de buen vino y no creo en las mujeres Con esa miradita me toco bebiendo loco Pisa todo mi viso, lo deje poco a poco Con esa miradita me toco bebiendo loco Pisa todo mi viso, lo deje poco a poco ¡Ay, qué bueno! Con esos compañeros, bellos y soñadores Mi vida es tan ternura y el lucho antes de amores Con esos tocaneros, con los diseñadores Mis ojos de ternura y el lucho antes de amores Con esa mirada, con esa forma rara Que tiene de mirarte y un día voy a amarte Con esa mirada, con esa forma rara Que tiene de mirarte y un día voy a amarte Que tiene de mirarte y un día voy a amarte Con esa mirada, con esa mirada, con esa mirada Que tiene de mirarte y un día voy a amarte Con esa mirada, con esa mirada, con esa mirada Con esa mirada, con esa mirada, con esa mirada ¡Suscríbete al canal! Para el Perú y el mundo Gracias a todos ustedes Gracias a todos 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 que el día de hoy está siendo enaltecida, puesta en lo más alto por los fílderes. Señoras y señores, para todos ustedes, continuamos, seguimos con más cumbia, seguimos con este tributo a la cumbia peruana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, aquí están con ustedes Los Filmeres. Gracias por ver el video. Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa Elsa, Elsa Yo te juro que te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa Elsa, Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, yo te juro que te quiero Y me faltará tu amor Elsa, yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Yo te juro que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor ¡Qué rico! No saben lo grato que ha sido, amigos, estar con todos ustedes en este ambiente tan grande, tan espectacular como es la cumbia peruana. No sin antes, quiero agradecer muy de veras a nombre del señor Filder Guerrero, director y fundador de los Filderes, a nombre de Rolly Music International, a nombre también de iC, lo más grande en grabaciones internacionales. Y por supuesto un amigo y servidor de todos ustedes, Pepe Alvarado, que le dice gracias, gracias Perú, gracias a todo el mundo por estar con nosotros en este tributo a la cumbia peruana. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedan con ustedes los Filderes! ¡Nos quedan con ustedes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.